Todos menos ella. Todos. Menos tres personas que salvó que no había visto desde que era chiquita de la familia de su padre. A la familia de su padre nunca lo hemos visto relacionado a ella. Nunca se ha relacionado con toda esa historia. Pero a mí, jurídicamente, lo que me interesa es si todos los que aparecieron en la lucu-serie, serie o cuento chino van ahora a reabrir el caso. Es el momento de reabrirlo. Y no lo van a reabrir. Porque era mentira. Ahí está. El tema es que Raquel Boyo, al final, una persona que tiene, que siempre se ha puesto a entrar en juicio, que en el programa al final le han dado machete, y siga pensando, se siga utilizando a Rocío Cortés. Y Rocío Cortés, vuelvo a decir, tiene tanto derecho como se habla a su madre. Sí, hombre, claro. Ella la lleva, ella habla lo que es la perspectiva de ella. La madre de Rocío Cortés, su madre, posiblemente lo necesite más. La madre de Rocío. La conozco y la conozco bien. Y no entra en el juego de este. Es decir, ahora, a poner por Raquel Boyo, es decir, cuando apareció la vida de Chiquetete, pues Chiquetete estaba casado con una señora y apareció Raquel Boyo, y Chiquetete se onnubiló. Onnubiló. Y entonces que le echamos la culpa a la mujer, pero no somos tan feministas. ¿Por qué le echamos la culpa? No tendría la responsabilidad. Me gusta utilizar la palabra responsabilidad y no culpa, porque la culpa es más religiosa y la responsabilidad civil. Es decir, aquí la responsabilidad de Chiquetete, que estaba casado y dejó a una mujer y se fue con Raquel Boyo. ¿Por qué estamos responsabilizando a Raquel Boyo de lo que hizo hace 30 años casi? Si somos cortes... Pero es que aparte eso no justifica el maltrato. Y encima ayer estaban como... Bueno, ayer no, el día de Rocío Cortés. Estaban como queriendo... A mí me dio la sensación eso, Manuel, de que estaban intentando incluso blanquear a Chiquetete, porque se ponían a decirle... Pero cuenta el episodio de cuando vino a pedirte dinero y se echó encima de tu padre y lo cogió así y no sé qué. Oye, bueno, y eso a mí... ¿Qué es lo que me estás queriendo decir con eso? Que a lo mejor ella... Sí, Chiquetete la ha pegado, pero a lo mejor es que ella también participaba o cómo... Porque me dio la sensación de algo así, tío. Lo blanquear era contar, hacer otra historia. Si lo curioso de estas cosas, Javi, es que con Raquel Boyo han intentado crear una historia paralela con sentencia firme. Y con Rocío Carrasco sin sentencia han encontrado otra hija. Y para mí... Y después, cuando se pide perdón, es decir, uno puede pedir perdón, es decir, porque uno se confunde muchas veces a lo largo del día. Pero que el contenido de Rocío Cortés lo sabía el programa. Porque el contenido de Rocío Cortés no va a Rocío Cortés. Y sabían perfectamente lo que iba a decir. Entonces, lo importante es el análisis de si es importante la violencia de género. Claro que es importante. Pero no para que la creen ustedes. Porque lo que han hecho ustedes, al final, es crear dos historias paralelas de dos verdades. Y las dos verdades es... La de Rocío Carrasco y la de Raquel Boyo. La de Raquel Boyo sí es verdad. Y vosotros habéis intentado crear una historia paralela. Y la de Rocío Carrasco no es verdad. Y habéis intentado crear una santa de una persona que fue un verdugo. Sí, sí, totalmente. Pero vamos, es que ya me sorprende la cara tan dura de coger y decir encima. No, es que ella venía aquí exclusivamente para hablar del paso de los hijos de Raquel por Superviviente. Y no nos esperábamos que se nos iba a salir de control y que iba a sacar este tema y tal. Y es como, pero tomáis directamente por tonto a la gente que ve el programa. O sea, si es que cualquiera que ve el programa, de lo que menos se le sacó el tema fue de Superviviente. Si estaban los otros dos con el pinganillo y pregunta y pinchando, vamos desde un principio. Pero bueno, ya está. Oye, no he hablado contigo y ¿qué te ha parecido lo del tema de la cancelación? De Sálvame, así tan de repente. A ver, tan de repente. Javi, me parece que está siendo excesivamente largo. Quiero decir, la cancelación, es decir, sabíamos todos que se iba a producir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los tratos ya no son los mismos, porque los errores con el tema de Rocio Carrasco, cómo se ha dividido la sociedad y esa división de sociedad ha hecho que lo vea mucha menos gente y que la crítica sea mucho más feroz. Sobre todo por el tratamiento que le dieron algunas informaciones. Porque solamente ahí pudo existir un pensamiento, que era el pensamiento único de ellos. Y lo demás tenía que ser muy tamizado o muy maquillado. Entonces, el tema es que eso iba a suceder. ¿Qué pasa? Que al final a ellos le hicieron creer el 7 de marzo, que lo reúnen a todos, para decirle que no había ningún problema, que el programa iba a continuar y que iba a tener larga vida. Esa reunión tuvo lugar el 7 de marzo a las 2 y media de la tarde, donde reunieron a todo el equipo, colaboradores que estaban en ese día en el programa y colaboradores que los hicieron venir para esa reunión. Entonces, se quedaron muy tranquilos. Porque, claro, los digitales, vosotros o nosotros o nosotros, todos los días contamos noticias. Os damos información y anunciábamos que se iba a producir. Después de esa reunión, ellos estaban tranquilos. ¿Qué pasa? Que al final la información salta por un confidencial, bueno, por un... Por una... Porque se filtra y la filtra al diario del mundo. Y todos se enteran. Y yo lo he dicho en varias ocasiones. Yo esa tarde no estaba en Madrid, estaba en Alicante. Y a mí me llamaron dos compañeros de allí para decirme si era verdad. Y yo en ese momento no estaba pendiente de la información. Sinceramente. Y cuando les dije de dónde viene, y me dijo del mundo, digo, pues, entonces, sí, es verdad. Porque sí que conocía la relación que tiene en parte de la cúpula. De la cúpula no de la fábrica, sino de la... En vez de hacer... De la cúpula a cúpula. Entonces, la información salta de esa manera. Yo, Javi, hay una cosa. Yo no me alegro, ni me puedo alegrar. Aunque yo me alegrase, no me puedo alegrar. Porque Sálvame no son 15 personas que salen en el... Sálvame son 120 personas. 120 personas de ellas, hay muchas que tienen una edad ya que será difícil de colocar. Muy difícil. Para mí, la redacción de Sálvame, el guión, es la mejor redacción que hay en este país, incluyendo informativos. Hay mucha gente allí que trabaja desde el año 2003 en Aquitomate. Es decir, esa gente sabe de televisión lo más grande. Sabe cómo vender una noticia sin hacer daño. Hay muchas veces que se hace. Entonces, no me puedo alegrar. Es decir, tampoco te puedo mentir que determinados colaboradores que a mí están fuera de mi vida. Nunca estuvieron. Pero claro, que si quedan sin programa, no les presto atención a ninguno de ellos. Yo me gano, a ver, tampoco vamos a ser falso. O sea, no nos alegramos de que la gente pierda el trabajo por las familias y demás, y los trabajadores que hay detrás de la cámara. Pero respecto a muchos, no es que me alegre, pero tampoco es que me entristezca, ¿no? Sí, lo que... Vamos a ver. Entiendo lo que me estás diciendo, pero que para mí, Sálvame, no son los 15 que salen. Claro. Sálvame es las zapatas. Para mí, Sálvame, es la redacción. Para mí, Sálvame, son los guionistas. Para mí, Sálvame, es mucho más. Es decir, no son los que se ven. Es decir, para mí, es decir, yo hay coordinadores. Y yo de allí me llevé a compañeros, no sé si decirte amigos, porque la palabra amigos para mí es mucho más fuerte, pero compañeros que siempre van a estar. Y si a mí mañana me dijesen en algún sitio, por supuesto que voy a dar su nombre el primero. Porque para mí son los mejores. Y estoy hablando de azafatas, de redactores, de guionistas. Entonces, no son los 15 que salen. Y siempre digo una cosa. Los 15 que salen tienen la vida más que resuelta, ¿eh? Claro. Bueno, a ver, no todos. No todos, pero no van... No se escapan como los otros. O sea, hay algunos ahí que yo los veo complicates. O sea, un Rafa Mora. Bueno, Rafa Mora sí ha ganado mucho dinero. Esa sí la tiene la receta. Pero, por ejemplo, un Miguel Frigenti. Algo así. Está muy manchado. Muy manchado para encontrar trabajo luego fuera. Bueno, Miguel Frigenti tampoco ha sido nunca un periodista que haga prensa de sociedad. Miguel Frigenti ha sido bueno haciendo reality. Y no digo porque yo de reality, igual que otras cosas puedo controlar, de reality no tengo ni idea. Es decir, no lo controlo, ni sé, ni lo veo, ni nada. Es decir, pero Miguel podrá enderezar su vida ahí. Pero en prensa de sociedad, es decir, yo no lo he visto. Es decir, lo único que de Miguel Frigenti, pues, cometió un error muy grande. Es decir, el día que dijo que se tenía que hablar bien de Rocio Carrasco. Porque fue un error por su parte. Sí, a mí lo que me llamó la atención de ese día fue que el propio polígrafo le diera la razón cuando Frigenti dijo eso. Pues lo lógico hubiera sido que el polígrafo dijera, no, 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 esto es mentira. Pero es que al final, sálvame eso, es decir, es crear contenido en esas cosas. Es decir, no iba a mentir. Es que fue muy sincero. Es que eso, Miguel, tú, dijo la verdad. Es decir, que él no conoció a Miguel Frigenti y no conoció a Rocio Carrasco cuando se separaron entre David Flores. Nada de eso, claro. Yo tampoco, cuando se iban a la estación de Córdoba, de allí se repartieron a los niños. Miguel Frigenti no ha conocido a la familia de Rocio Carrasco. Pero entre otras cosas, por edad. Es decir, que al final ha llegado al activo mucho más, mucho tiempo después. Lo único, pues, que llegó y cuando llegó, llegó de una determinada manera. Hay que recordar cómo llegó Miguel Frigenti. Por hablar mal, en un blog, no sé si era un blog o una columna, de la familia de Teresa Campos. Donde puso a ti, a Teresa Campos, de lo peor de lo peor. Ah, no sabía eso. Yo me creía que él había llegado por los reality, por el gran hermano y eso. Él siempre como que se ha presentado a gran hermano y cosas de esas. Y no sabía eso. Sí, es que no sé si fue una, es que no sé si era un blog o era una, que no me acuerdo muy bien, de donde escribía Miguel Frigenti. Ahí hacía un análisis de Terelu, donde la destripó, ¿sabes? Es decir, que la carne era escombro. Es decir, el análisis que hizo de Terelu. Y bueno, pues ahí es donde se interesaba, porque al final era un producto comercial. Y allí llegó a, no sé si estaba ya, estaba en el momento de los reality y cuando estaba en el reality escribió esa carta. Y llegó a Sálvame cuando lo echaron del programa que presentaba Sonsores. Ya en mediodía o, no, ya en mediodía, sí, desde el mediodía. Mediodía, mediodía. El problema con Alba Carrillo. Y entonces pues llegó allí. Y a mí Miguel ha hecho un trabajo muy bueno dentro de lo que es. Es decir, que no se puede pedir más ni menos. Es decir, cada uno tiene un valor. Es decir, y Sálvame siempre lo diré. Sálvame no fue un programa de corazón. Fue un programa de entretenimiento. Y la información de sociedad no interesaba. No interesaba. Interesaban los personajes que se creaban. Y de ahí hacían noticias. Es decir, para un día que fallezca Cayetana de Alba. Pero eso es un día. Igual que las últimas 24 horas. Fallece Tina Tarnes. Pero eso son 10 minutos. Eso no lo llena el programa. El tema es que Miguel ha cometido el error. Decir yo por venir más. Tengo que hablar bien de lo que es que es más descaro imposible. Pero es que es a la hora de buscar currículum luego en otro lado. Buscar trabajo en otro lado. Es que ese clip te mata, vamos. Al final también hay una cosa en la televisión. La memoria es muy efímera, ¿eh? ¿Sí? Eso me lo dijo una vez una jefa y es verdad que lleva razón. La memoria es muy efímera. Las cosas suceden y enseguida se olvidan. Y Miguel, como otros muchos, es decir, que estamos hablando de Miguel. Porque tú has dicho que a lo mejor es el que menos... Entre ellos, algunos de los que están más manchados. Ya te digo, yo no tengo... No hemos coincidido después. No hemos coincidido. Ha sido personal que ha coincidido en mi vida en un programa de televisión.